La contaminación y los efectos del cambio climático se pueden reducir solo si hay una acción integral de los diversos niveles de gobierno, sector privado y sociedad, enfatizó Patricia Espinosa, secretaria de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con motivo de su participación en la Tercera Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de Medio Ambiente en Nairobi, Kenia. El vínculo entre contaminación y cambio climático es indiscutible, está muy bien documentado, si vemos las cifras de muertes relacionadas con los efectos de la contaminación atmosférica, es verdaderamente alarmante. Del 4 al 6 de diciembre, los más de 4 mil participantes discuten sobre la contaminación del aire, agua, océanos, tierra y los efectos que tienen en las personas, las especies y las economías, así como propuestas para reducirla. Recordó que en la reciente COP23 en Bonn, Alemania, se realizó un evento con la OMS en el que se informó sobre el impacto de la contaminación en las personas. Es una preocupación de salud pública para muchos países. En México lo conocemos muy bien, de primera mano, desgraciadamente, pero no es el único lugar. En la India, por ejemplo, hace apenas unos días tuvieron que cerrar las escuelas, los niños no podían ir a la escuela por el altísimo nivel de contaminación. La ex canciller mexicana recalcó que por todo ello se firmó un acuerdo entre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que representa y ONU Medio Ambiente para unir esfuerzos en sus respectivas áreas de competencia. El objetivo de este acuerdo marco de cooperación es subrayar la necesidad de que trabajemos juntos, en que los esfuerzos de distintas entidades de Naciones Unidas se sumen para que podamos ser más efectivos en transformar la realidad que es de lo que finalmente se trata. Todos estos acuerdos, si no se implementan, no tienen ningún sentido. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.